Amigos de Cocinando y Pescando TV, yo soy Candy, la esposa del pescador Chafa y en esta ocasión les voy a preparar algo que traje desde mi tierra que son unos ricos nopalitos a la cúrcuma. Acompáñenme. Bueno, vamos a cocinar unos ricos nopales. Los nopales ya están pelados en este caso y los nopalitos bien delgaditos bien bonitos. Y vamos a cocinar con media cucharada de comino. En este caso, que sea entero de preferencia, tenemos un ajo grande y luego tenemos un camote de cúrcuma o azafrán. En este caso también tenemos lo que viene siendo una cebolla chica y vamos a ocupar lo que viene siendo el molcajete. Bueno, vamos a picar los nopales y ahorita regresamos. Bueno, ya está el azafrán o el cúrcuma en el fuego. Se tiene que dorar doradito, doradito, hasta que se ponga negrito. Después ya se le quita la cáscara y ya lo de adentro se muene, el molcajete junto con el ajo y el comino. Bueno, ya pasó unos minutos y de esta manera se puso el cúrcuma en negrito. Ahora lo vamos a pasar en agua y lo vamos a pelar. Ahorita les presento cómo quedó. Así quedó el cúrcuma ya asado y ya pelado. Ahora ya agregamos la cucharadita de comino. Ahora vamos a poner el cúrcuma y vamos a poner el ajo. Y vamos a proceder a machacar. Bueno, ya aquí tenemos los nopales ya bien picaditos en cuadritos finitos. Este nopal, la ventaja es que como está muy delgadito, muy bonito, no tiene casi baba, miren se dan cuenta que casi no tiene baba. Se puede picar muy fácil y cuadrito bonito finito. De este lado tenemos ya la cebolla bien picadita finamente. Y de este lado tenemos también ya la cúrcuma con el ajo y el comino. Ahora ya nada más vamos a guisar, a cocinar poniendo un sartén. Bueno, ya ahorita el siguiente paso lo veremos. Lo ponemos a calentar un sartén y le vamos a poner más o menos aceite vegetal, como unas dos cucharadas de aceite, ¿ok? Y ahorita que esté muy caliente le agregamos la cebolla. ¿Ok? Ya está muy caliente el aceite. Ahora agregaremos la cebolla. Y vamos a mover un poquito. Cuando se ponga clarita agregaremos los nopales. Ya tenemos la sartén caliente, tenemos la cebolla ya clarita. En este punto vamos a agregar los nopales. Los nopales se van a agregar directamente así, sin pasarlos en agua caliente, hervirlos, nada de eso. ¿Ok? Y en este caso vamos a moverlos tantito así, un poquito. Aquí es donde le vamos a agregar la sal. Hay que considerar que hay que ponerle suficiente sal. ¿Ok? Mucha sal porque los nopales siempre llevan mucha sal. Bueno, al gusto, pero en este caso sí, que lleven un poquito más de sal. ¿Ok? Los movemos un poquito y los dejamos cocinar. Los dejamos aquí hasta que se pongan cafecitos. Regresamos. Ok, ya mis nopales ya están, casi, ya están el café. Todos, este, estos nopales rápido están. No necesitan estar mucho tiempo en el fuego. Si se dan cuenta, casi no tienen baba. ¿Ok? Y, este, ahorita ya es tiempo de ponerle la cúrcuma junto con el ajo y el comino. ¿Ok? Agregamos la cúrcuma, el ajo y el comino. Y volvemos a mover. ¿Ok? Aquí en este punto se suelta un olor muy rico. ¿Ok? Mover muy bien para que se separen muy bien los ingredientes. Tapamos y dejamos más o menos unos 10 minutitos. Bueno, así quedaron los nopales ya terminados. Nopales con cúrcuma y frijoles. Los frijoles, ese frijol que traje también de ahí de la Huasteca, están riquísimos, riquísimos. Junto con los nopales, pues es un buen platillo. Bueno, este, si te gustó, puedes hacerlos y te esperamos a la próxima.